¡Hey! ¿Qué onda? Yo soy Vale y bienvenidos de nuevo a este canal. Si es la primera vez que nos visitas, espero que encuentres un contenido que te agrave, que te guste, que te encante, del cual te enamores y digas, me quiero suscribir. Y que después de eso, pues obviamente, le piques al botoncito rojo que aparece ahí abajo, que dice suscríbete, lo vuelves gris y luego le picas a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que yo subo un video nuevo. Así es, soy la niña de los tops. Ustedes me van a perdonar, pero es que necesitamos hacer como un contenido que les guste a todos y aparentemente esto es algo que les gusta mucho a ustedes. Entonces, pues les traigo cinco libros con los cuales ustedes van a decir ¡Necesito seguir leyendo! O en otras palabras, cinco libros que nos van a traumar. Espero que les guste mucho este video porque de verdad, este tipo de libros son mis libros favoritos. O sea, si ustedes alguna vez me quieren recomendar algún libro, de preferencia que sea de thriller, de suspenso, policíaco o de poesía. Es el género que más me gusta leer y soy muy feliz leyendo este tipo de libros. Entonces, pues vamos a darle con el video. Primero que nada voy a dar un bonus porque yo sé que todos ustedes esperaban nada de Jane Teller. Y sí, pero ¿saben? No lo quería volver a nombrar porque siempre les digo que es un libro que los va a traumar, que es un libro que con tan poquito los deja así de... ¿Qué pedo te acabo de leer? Es un libro del que ya les he hablado muchísimo y no pienso seguir hablando tanto de él. Solamente léanlo. Y ya, es lo único que les voy a decir. Si hiciera una película de ese libro estaría muy cabrón. Empecemos ahora con... ¡Ay, no sé qué pasa! ¡Me pica la nariz! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Listo! Quería meter un libro como un poco clásico de culto. No sé cómo lo quieran llamar ustedes. El Club de la Pelea de Chuck Palahniuk es un libro que yo leí no por decisión propia, quiero decirlo, sino porque lo escogieron para una reunión del círculo de lectura del que yo tengo. Que si no sabías que yo tengo un círculo de lectura, tía, ¿en qué estabas pensando? Porque yo tengo un círculo de lectura aquí en León, Guanajuato. Si te interesa formar parte, te voy a dejar toda la información ahí abajo en la cajita feliz. Una vez hecho esto, regresemos al video. Entonces nos leímos para el círculo de lectura y yo quedé traumada porque nunca había visto la película. Obviamente, cualquiera que diga que jamás había escuchado de esto es un mentiroso porque es una película famosísima y es un libro igual de famoso. Y wow, o sea, yo leí el libro Me Traumé, vi la película Me Traumé por dos y luego dije, Chuck Palahniuk es un pinche genio. No, jamás en la vida a alguien se le hubiera ocurrido escribir un libro como este. Obviamente no les voy a contar la historia porque no se trata de contarles la historia del libro. No es un wrap up, no es un book haul, no es un video de reseñas. Y créanme. ¿Bueno? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Quién habla? Buenas tardes, mi nombre es Alon García, el chiste corporativo de Telcel. ¿Quién te va? No entiendo por qué me hablan de Telcel si ni siquiera tengo teléfono de línea Telcel. El chiste es que el club de la pelea te deja picado y al final dices, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Estuvieron jugando con mi cabeza durante todo el libro y yo nunca me di cuenta. Entonces, se los recomiendo muchísimo. Léanlo, no se van a repetir. Milena Huepemur, más bello del mundo, del señor Jorge Cepeda Patterson. Creo que ya también les he hablado en alguna otra ocasión de este libro y obviamente tengo su reseña y se las voy a dejar allá abajo en la cajita feliz. Creo que tiene bastante tiempo esa reseña, pero no importa. El sentimiento sigue siendo el mismo. Es uno de mis libros favoritos de la vida. Y tiene una historia que te deja así de... Forma parte de una trilogía, pero yo le pregunté al señor Jorge Cepeda Patterson si era necesario leer los otros dos para poder entenderlos. Y me dijo, no, no hay ningún problema, puedes leerte solo a Milena, puedes leerte solamente a los corruptores, puedes leerte solamente a los usurpadores. No hay ningún problema, no necesitas leer uno u otro para entender el otro. Entonces, Milena es de esos libros que te trauman y que no te dejan parar de leer hasta terminar la última página y decir, ¡Chingados, Jorge! ¿Qué tenías en la cabeza cuando escribiste esto? Además, tomamos en cuenta que Jorge Cepeda Patterson es un periodista y muchas de las cosas que vienen aquí podrían o no ser ciertas. Solo les digo. ¡Adiós! Adiós a Dylan de Alejandro Carrillo. Un libro muy bueno, ganó el premio Mauricio Echar 2016. La verdad, a simple vista, puede ser que no es un libro que yo, Valeria, hubiera comprado, pero Alejandro me colocó en la editorial y les dijo, ¡Oh, hay que ganar, hagan paro, man, se lo vale, me gustan sus videos, quiero que lo lean, bla, 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 bla! Y yo le dije, ok, Alejandro, yo lo leo, pero no estoy segura de leerlo pronto y de repente sí lo leí pronto y de repente dije, ¡What the fuck! Bien que los libros te escogen a ti y no tú a ellos. No tiene un lenguaje muy crudo, es muy fuerte y no es recomendable como para niños pequeños, a menos de que ya tengan como una lectura y una mente muy madura. Pero sí es un libro que te quedas así de, ¡Wey! Por eso Alejandro se ganó el premio Mauricio Echar, no fue de gratis, ¿ok? No fue de gratis y es buenísimo. Además de que como los pasados y como los que siguen es esos libros que empiezas a leerlos y te picas y te picas y te picas hasta que lo terminas y cuando te das cuenta te quedas así de... La verdad sobre el caso Harry Caber de mi novio, Joel Dicker. Estoy enamorada de Joel Dicker, no sé si ustedes lo han visto, pero... ¡Dude! Además ya va a salir la serie, no tengo ni idea de si la van a sacar en tele abierta, de si la van a sacar en Netflix, de si la van a sacar en Amazon Prime, de si la van a sacar en Blim, no lo sé. Pero 660 páginas en 3 días, vean esto. Y luego creo que ustedes no lo pueden notar, pero el libro está lleno de anotaciones, de mis conspiraciones, de mis deducciones, de mis... ¿cómo se llama eso? De mis... no se llama tesis, de mis... La verdad se me fue la palabra, seguramente voy a estar todo el día traumada buscando la palabra. Es un libro que te deja picadísima, que está buenísimo, que lo leímos, imagínense, está súper prohibido esto, o sea, está súper prohibido en un círculo de lectura leer más de 400 páginas y nosotros leímos casi 700 y lo leímos todos, o sea, en una semana o menos. Así, de en ese nivel está ese libro. En esa reunión me acuerdo muy bien que todos estábamos gritando así de que no, es que esto, no, es que el otro, porque todo el mundo tenía sus propias conspiraciones. No, no sé. ¿Ven cómo les digo que voy a seguir pensando en la palabra todo el tiempo? Pero todo el mundo tenía como sus propias teorías, creo que esa es la palabra que estaba buscando, sus teorías. Ajá. Todo el mundo tenía sus propias teorías, sus propias deducciones, sus propias todas. Después llegó el libro de los Baltimore, que es como previo a este libro. Sí fue bueno, pero no fue tan bueno como la verdad sobre el caso Harry Kever. Entonces, este libro vas a querer que todo el mundo lo lea y que todo el mundo hable contigo de él. Además, también es uno de mis favoritos de la vida. Y por último, pero no menos importante, éramos mentirosos de E. Lockhart. Este libro, estamos locos, ya lo sé, pero también lo leímos para una reunión del círculo de lectura que yo tengo aquí en León Guanajuato. Y, ¡guau! O sea, yo jamás había escuchado hablar de él. Yo la verdad me entero de muchos libros a veces por el círculo de lectura. Muchas gracias, niños, son lo máximo. Es un libro que tiene un plot twist impresionante, que a mí al principio se me estaba haciendo un poco lento, y después llega ese plot twist y tú te quedas así de... No, 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 no es cierto que estuvieron jugando con mi cabeza durante toda la lectura. No es cierto, pero sí es cierto porque sí lo hicieron. Y esas dos personas de mi círculo de lectura, Eric y Maredith, que dicen que ya sabían desde un principio lo que iba a pasar, no es cierto. Nadie les crea, nadie les crea a las personas que le digan que ya sabía lo que iba a pasar en el libro y cuál era la situación, porque no es cierto. Todos son unos mentirosos, todos, 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 todos. Y este libro te va a traumar y también vas a creer que muchas personas lo lean de tan buena que es la historia. De verdad. No sé si vaya a ver película alguna vez, pero deberían considerarlo. Está muy bueno y sería muy interesante ver esto en la pantalla. Muy interesante. Bueno, mis amores, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que hayan conocido lecturas nuevas. Y si no, pues díganme allá abajo en los comentarios qué opinan ustedes acerca de las lecturas que les acabo de presentar. Ya las leyeron, opinan lo mismo. Les gustaron, les gustaron, les amaron, les odiaron. Os recomiendan mis lecturas que sean de este tipo para que yo pueda leerlas y enamorarme de ellas así como ustedes. Recuerden que todas mis redes sociales están allá abajo en la cajita feliz. Todos los enlaces a los videos donde ya he hablado de alguno de estos libros y todas esas cosas bonitas de la vida. No olviden suscribirse. Tampoco olviden darle manita arriba. Y obviamente compartir para que esta familia siga creciendo cada día un poco más. Yo les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!